¿Cuándo va a venir? ¿Por qué va a venir? Y aquí Jehová el Señor vendrá con poder Y su brazo señoreará Tendrá poder, autoridad, señorío, dominio, majestad Y aquí que su recompensa viene con él O sea, no hay nada que usted haga para Dios que Dios no va a dejar de bendecir a usted Si las computadoras hacen millones de operaciones Y si hoy tenemos Facebook, Instagram, Internet Y hermanos, es increíble el avanzo de la tecnología Dios que dio la sabiduría al hombre para crear todo lo que el hombre ha creado Ahora imagínense cuán grande es Dios por haber dado la inteligencia al hombre Entonces dice, su recompensa viene con él No hay nada que usted pueda dejar de hacer para Dios Que Dios le va a dejar de bendecir a usted Dios siempre le va a bendecir Ponga esa palabra en su corazón Hay dos cosas que van a permanecer por toda la eternidad Solo dos Todo lo demás va a terminar Solo dos cosas Primero es Dios, por supuesto Que es eterno Y antes de todo Dios va a permanecer Segundo, solo va a permanecer su iglesia eternamente Va a terminar todas las naciones Todos los reinos Todo el poderío de Estados Unidos De Rusia, de China, de Francia, de Inglaterra Los países más grandes atómicamente de armas nucleares Todo eso va a terminar Solo va a permanecer una cosa Que tú y yo hemos hecho Lo que hemos hecho para Dios Todo lo demás va a terminar Absolutamente todo Solo va a contar delante de él aquel día Lo que hemos hecho por él Y para él Todo lo demás Habrá terminado Entonces Cuando Usted se sentir desanimado Con pruebas Luchas, tribulaciones Yo en esos viajes largos hermanos Porque ya los años vienen Ya no tengo más 21 Cuando llegué a Estados Unidos Tenía 21 en el año del 84 Ya no tengo 21 Tengo 22 Ya pasó el tiempo Esos viajes largos Hoy yo dije al pastor Me cansa mucho hermanos Ese viaje ahora Roma, París Y París, Los Ángeles Oh hermanos Esos viajes largos Y cuando fuimos a Tailandia Son 14 o 15 horas hasta Japón 3 horas de espera Y más 8 Hasta Tailandia Son 23 horas Si usted va de barco Usted no llega nunca Ya me canso Pero cuando me canso Me acuerdo de esa palabra Tu recompensa Si ya no soy jovencito O no Si vienen los años Me canso Con el viaje de ayer Los Ángeles Boston Son casi 6 horas Seis horas de vuelo Hermanos Lo mismo de tomar Nueva York París Lo mismo Es cruzar Toda la nación Hermano Usted lleva Dos minutos Con un jet Para cruzar De lado a lado El Israel Entero Dos minutos Y usted lleva Seis horas Para cruzar Rezando Entonces Ponga esa palabra En su corazón Recompensa Trabajes para Dios Porque Él Te va a bendecir Aquí Y en la eternidad Su recompensa Viene con Él Viene No dice lo mejor Quizá Tal vez Hay una posibilidad Maybe Perhaps No Dice Viene Y su paga Delante De su rostro Trabaje Para algo Eterno Invierta Para algo Eterno Algo Duradero Los jóvenes Prefieren Dar su juventud Al diablo Y disfrutan De la droga Del sexo De la bebida Mujeres Hombres Y fama Y prestigio Y aplauso Y dan su juventud Al diablo Y su vejez A Dios Cuando ya están Viejos O entonces Se convierte Se tiene que dar Su vida Para una causa Para un propósito Marchar bajo Una bandera Tener una visión Clara Y definida Quien es usted Y para Que Dios les trajo Aquí Cuando se se sentir Con una serie De problemas Y serie De obstáculos Y serie De pruebas Recuerda Que su recompensa Viene con Él Vamos a hablar Por favor Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Gracias por lo que Tú harás hoy Harás mañana Harás el domingo Háblanos con poder Y háblanos con autoridad Te pedimos Que solamente La voz De tu Espíritu Santo Se pueda oír Bendiga a los pastores Señor Ariaza Su familia La mes directiva De esta iglesia En Montesinaí Aquí en Boston Te pedimos En el nombre De Jesús Que tú nos hablas En el poder De la autoridad De tu palabra Y reconociendo Que Irion No es nada Y nadie Es solamente Un siervo Y un siervo Inútil Te pedimos Que tú nos hablas En el poder De la autoridad De tu nombre Te pedimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Denle un aplauso A Cristo Podéis sentar Hermanos Por favor Gracias Ponga esta palabra En su corazón No hay nada Y nadie Absolutamente Nada Y nadie Más recompensador De lo que Dios Mismo Te puede bendecir No hay mejor Patrón Que Dios No hay mejor Jefe Que Dios No hay mejor Amigo Que Dios No hay Nada Igual a Nada Ponga esta palabra En su corazón Cuando usted Sirve Al Señor Cuando usted Sirve En todas Las áreas De tu vida Sin murmurar Sin complain Sin Ningún obstáculo Solamente usted Sirve Porque Él Es merecedor De la alabanza De la gloria Y del honor Usted mira Hacia adelante Y cuando usted Lee Hebreos 11 Que es El capítulo De los héroes De la fe The hall of fame Usted va a leer Que Moisés Se rehusó Ser llamado La hija De Faraón Y preferió Sufrir Las vicisitudes De Cristo Porque tenía Su mirada En el premio Abraham Tenía Su mirada En una ciudad Invisible Ponga esta palabra En su corazón Nosotros estamos De pasada aquí Hay una ciudad En Texas Que se llama El paso El paso El paso es de paso La gente salía de México Y solo pasaba El paso Iba a Los Ángeles O iba a algún Otro estado Se llama el paso Nosotros Estamos de paso Nosotros Somos extranjeros Y peregrinos Nosotros No somos De aquí Ponga esta palabra En su corazón Es muy importante Usted poner Esta palabra En su corazón Nosotros No somos De aquí Una vez En un Instituto Bíblico Cada Navidad Cantaba Un hermano Y tenía una voz Muy bonita Y todos Le gustaba Que él cantara Y una voz Muy bonita Pero El tiempo fue pasando Y su voz fue cambiando 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 Ya no era más lo mismo Empezó a cantar Horrible 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 Y entonces Le pidieron A alguien más Que viniera Y que viniera A cantar Pero el hermano Que cantaba Que sigue cantando Lo hacía con el alma Y el corazón Por más en el tiempo Le fue cambiando Pero ya su voz Era una voz Horrible Como un hermano Una vez Que fue a una iglesia No aquí Pero en otro lugar Dijo Hermano De todo el material Que usted tiene Todos los libros Que has escrito Todos los CD Y DVD No tiene un CD De música Usted no canta Pero que pregunta Me hace hombre Le dije Hermana ¿Cómo usted Me hace una pregunta Si yo cantar Yo te dejaré En tribulación El pueblo Cada uno Tiene su llamado Y entonces Aquel año El director Del instituto Bíblico Del colegio Puso a alguien A cantar Y vino el muchacho Con una voz Muy bonita Elocuentemente Y cantó Wow Y todos le aplaudieron Y el hermano Se sintió mucho Porque Su voz ya no era Lo mismo Pero él Hacía de corazón Y aquella noche El director Del instituto Tuvo un sueño En que Dios Le venía a él Y le preguntaron ¿Por qué no cantaron Para mí en esa Navidad Los estudiantes Que lo hacen Cada Navidad Si nosotros Lo hicimos Él dijo No Usted no hicieron Si si no Nosotros lo hicimos Usted no vio El muchacho cantar Y dijo El señor Él podrá haber Cantado para ustedes Para mí Él no cantó Él cantó Para él La belleza De su voz Y al aplauso El muchacho Que cantaba antes Cantaba para mí Aunque tenía la voz Que no estaba bien Fíjense bien Entonces hoy Muchos ministros Lo que quieren Es reconocimiento Y ministros Aplausos Y ministros Con guardaespaldas Y ministros Y grandes Y falsas doctrinas Y ya nadie Predica la cruz Todas las iglesias Hoy en día Están en victoria Tenemos victoria Pero nadie predica Sobre el pecado La renuncia La paga del precio La pregación La oración El ayuno Nada más Cuando predicamos eso Nos llaman de legalistas De religiosos No, no es legalista Ni religiosa Ni normista Es la palabra La palabra de Dios Está aquí Entonces hoy han salido Unos don Juan De los palotes Que no se sabe Quién es En la internet En el YouTube En el Facebook En el Instagram Predicaron doctrinas Perversas Y el pueblo Con todo el respeto No usted Pero el pueblo Que no oye Que no lee la escritura Que no conoce Le dice amén A todo lo que ellos dicen Y ellos están engañando Robando Se burlando del Señor Y la gente grita Amén y Aleluya La Biblia dice bien claro Que hay una gran diferencia De aquel que sirve a Dios Y el que no sirve a Dios Malaquías dice bien claro Y veréis la diferencia Del que sirve a Dios Y el que no sirve a Dios Y Colosenses 3.23.24 Que dice bien claro Todo lo que hacéis Hacedlo de Corazón Como para el Señor No para los hombres Porque de Él Ven la recompensa Porque a Cristo Jesús Servís Entonces vamos En esos vuelos largos Difíciles Esas campañas Hermanos Que es un empate Satánico terrible En contra de las fuerzas De las tinieblas Europa está en una tiniebla Terrible Europa ha vuelto Hermano El sartén O ha vuelto la tortilla Como usted quiera Oh hermano El continente Que exportó Los mayores misioneros Del mundo Los misioneros ingleses Y los misioneros Escoceses Como William Carey Como David Livingstone Y Adoniram Judson Que salió de aquí Hermano Europa Que exportó Los misioneros Que venían aquí De aquí Fueron al mundo entero Europa está en un caos Entonces Dios Ha llevado Los latinos A Europa Los latinos A Australia Los latinos A Estados Unidos Los latinos A Asia Los latinos Están haciendo la diferencia En el mundo entero Donde llega El habla hispana Hermano Hay iglesias De colombianos De brasileños Iglesias Hermanos De guatemaltecos Iglesias De salvadoreños Hermano Iglesias De latinos En el mundo entero Iglesias De puertorriqueños Iglesias Hermanos Que están Cambiando Los continentes Por la iglesia hispana Usted tiene valor Usted vale Nunca piensa dentro de usted Que usted no vale Usted vale Y usted vale mucho Usted tiene que descubrir Sus dones Sus talentos ¿Quién es usted? Invertir tu vida Tu causa Tu razón Para vivir Para marchar Bajo tu Una bandera Que es la bandera Del cristianismo La bandera De Cristo Vivir por Él Amar a Él Morir por Él Y decirle Señor yo te serviré Hasta el último aliento De mi vida En Mateo 10 28 La escritura Dice que Pedro Comenzó a decirle Al Señor He aquí Nosotros que hemos Dejado todo A mí me hace Cómico Esa escritura Porque Lo hemos dejado Todo Que tenía Pedro Cuando Jesús Lo encontró Es increíble La gente dice Yo te he dejado Todo Y Dios dice Que tú dejaste Para servir a mí Si tú viniste De tu país Sin nada Con una mano Atrás Otra de adelante Y muchos de ustedes Con las dos Atrás Sin nada Que tú dijiste Para servir Es que está En la escritura No es A mí me hace Cómico Que Pedro Hemos dejado Todo Y los que Practican la fe Las doctrinas De la prosperidad Que son mentirosos Añaden la escritura Y dice Que Pedro Era un empresario Y que Pedro Tenía una compañía De barcos Y de pesca Mentirosos Hijos del diablo La Biblia No dice eso Si la Biblia Dijera que Pedro Era un empresario Y dueño de barcos Estuviera aquí Pedro era un Simple pescador ¿Entendés? Entonces ellos Añaden Para mentir A la gente Ve Que él tenía Una compañía De barcos ¿Dónde dice Que él tenía Una compañía De barcos? Hemos dejado Todo No está en la escritura Pero seguro Que Jesús Le miró Y le dijo Excuse me ¿Qué tú has dejado Para servir a mí? Según yo me acuerdo Cuando yo te encontré En el mar de Galilea Tú tenías Un barco viejo Y unas redes Suces y rotas ¿Eso es todo Lo que tú dejaste Para servir a mí? Porque ni tu esposa Tú dejaste Para servir a mí Porque la Biblia Dice en Corintios Bien claro Que Pablo reclamó Y dijo Nosotros no tenemos El derecho Para tener una hermana Como esposa Como Cefas O sea Pedro llevó a su esposa Hemos dejado Todo La naturaleza Humana Es que tú Y yo decimos Hemos dejado Todo Para servir De ti Yo acabo De decirlo Esos viajes Intercontentados Me cansa Y Dios Está ahí arriba Diciendo Excuse me Compare tus viajes Con la cruz Compare tus viajes Con la corona De espinas Y los clavos Que llevé a mi mano Y llevé a tus pecados De enfermedad Ya comparas así Entonces Shut up And keep going Cállate la boca Y sigue trabajando Para mí Yo que te doy vida Te doy poder Te doy autoridad Te doy unción Hago vencer Las batallas Contra el diablo En cualquier lugar Que tú vas Soy yo Reclama de que Estás vivo Hemos dejado todo Y Jesús Y Jesús le dijo No haya nadie Que haya dejado Padre Madre Esposo Que no era El caso de Pedro Hijos Y tierras Por causa de mí Que no haya De recibir Cien veces Más ahora Con persecuciones Fíjese el detalle Y todavía La vida Eterna O sea Todo lo que usted Hace para Dios La gente cree Que solo Dios Bendice Financieramente No Dios te bendice En salud Dios te libras De un accidente Tremendo En el Frué Dios te libras De estar Moriendo de cáncer Con unos dolores Terribles En el hospital Ahora mismo Bajo morfina La gente cree Que Dios Solo bendice Financias No Dios te bendice De varias maneras Que usted no tiene Ni idea Él bendice Tus hijos Él bendice Tu trabajo Él bendice Tu casa Él te cubre Con su sangre Él te libras De enfermedades Él te libras De accidentes Él te libras De la espada Del diablo De el Salmo 1931 Usted verá El que vive Bajo la sombra Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Él te librará Y ahí Él te da Una lista De lo que Él te va a librar Que Él Nos irá Recompensar Y a quien Él nos irá Recompensar Primero Recompensará Todos nosotros Los cristianos Líderes Pastores Ministros Todos Que fueron Ganadores De almas Para Él Proverbios 1130 Dice El fruto Del justo Es árbol De vida Y el que Gana Almas Es Sabio Entonces usted Ya sabe Lo que es El que no Gana El que Gana Almas Es Sabio Daniel 12 Versículo 3 Dice Los entendidos Resplandecerán Con el resplandor De firmamento Y le guiarán A mucha justicia Y brillarán Como las estrellas De perpetua eternidad Usted ve Los artistas De Hollywood Cuando pasa El red carpet La carpeta roja Y sacan foto Y todos Los artistas De Hollywood Nosotros Ellos van a Terminar Y si no se convierte Van a perderse Pero tú y yo También son mis stars No acaba de leer usted Que somos estrellas Que vamos a brillar Eternamente En el firmamento Los que guiaran Aquellos Que no tenían a Cristo You are a star My friend No tenemos Nuestra estrella Ni un nombre En la silla En la silla En el sidewalk De Hollywood Pero lo tenemos Escrito en el libro De la vida Oh my friend Eso lo debería Usted animar Lo debería usted Dar Para adelante Y trabajar Para él Trabaje para él My friend Los años pasan Pero usted Trabaje para él El otro día Imagínese usted Tenía yo En mi lista Porque Tengo una lista Cada semana To do list La lista de lo que hacer Me había puesto En la lista Algo tan sencillo Comprar un pijama Porque a mí No me gusta el frío Por eso Ya me voy lunes Porque yo sé Que ya viene El octubre Y tenía escrito En la lista Comprar un pijama Algo tan sencillo Y fui dejando Y dejando Y dejando Porque había Con cosas más importantes Antes de comprar un pijama Pero un día Dije a Dámara Voy a ir al Walmart Ahora La tienda de los hispanos Walmart Voy a la tienda Ahora Si no compro Pijama Ahora Va a venir el frío Y me va a agarrar Y fui al Walmart Fíjese bien Lo que es el corazón Que tú tienes que estar Siempre listo Para ganar Una persona para Cristo Yo probando La ropa así Tocando la ropa así Probando Para ver si Tenía Si tenía lana No lana de dinero Como dicen los mexicanos Lana de De lana De lana Y una señora Me miró Trabajadora de ahí Y vino y dijo Caballero Yo le he observado Yo le veo Que usted va De un lado De lo otro Y usted Toca los pijamas ¿Qué usted está buscando? Yo estoy buscando Un pijama Que sea grueso Que tenga bastante lana ¿Y por qué usted Necesita eso? Si nosotros vivimos En California Dijo Si aquí vivimos En California Pero yo viajo mucho Yo fui a Rusia Y otros países Que estaban Cuarenta y tantos grados Bajo cero Entonces Me dijo ¿Qué usted hace? Para viajar tanto Dijo Yo soy Un evangelista Un misionero Allá paró Y dijo Misionero Si Misionero así como Pastor Si Misionero así como Evangelista Si Como predicador Si Así como Cura No No Misionero ¿Usted predica La palabra de Dios? Si Fíjese bien Pastor Miró a mí Miró a la izquierda A la derecha A la izquierda Atrás Y adelante Y empezó a llorar Y dijo Háblame de Dios Ahora Yo tengo una necesidad Tremenda Yo necesito de Dios Ahora Háblame de Dios Ahora Ahora Yo necesito Oír de Dios Ahora Yo le gané a esa mujer Para Jesús En cinco minutos En cinco minutos Ella hizo la oración Del pecador Le recomendé Una iglesia De la Asamblea De Dios Que estaba Bien ahí cerca En la esquina Si usted tiene Ese deseo En el corazón Yo soy un evangelista Nato Yo no puedo ver Una persona Delante de mí Que no conozca a Cristo A mí me encanta Emagrecer a los aviones Hermano Porque la gente No tiene para dónde Ir Y si no quieren oír No hay problema Levántate Ve al baño Y regresa Yo te voy a estar Esperando aquí Y si no quieren oír No hay problema Abra la ventanilla Y éste para abajo Porque vas a oír El otro día Fuimos a Tijuana Cruzamos la frontera El pastor me dijo A tal hora McDonald's Ok Llegué antes Y dije a Damaris Espera un poquito En el carro Ya vengo El pastor debe estar Allá adentro Entonces yo debería Seguir al pastor Hasta el lugar Del evento Y pasó cinco minutos Y diez Y quinze Y vinte Y salió Damaris Y dijo Tú me dejaste sola Dentro del carro Y tú sabes Que hay secuestros En México Y matan en México Tranquilo No te va a suceder nada ¿Qué estás haciendo Que tú me has dejado Solo en el carro? Estoy ganando aquí Es una causa Ganar almas Es como el termómetro Que marca la temperatura En tu casa Frío o calor Ganar almas Es el termómetro espiritual Que marca su madurez Y su nivel espiritual Con Cristo Usted puede saltar Gritar Dar su ofrenda Alabarse Pero si usted Pero si usted No gana almas Usted es un cero A la izquierda Cero A la izquierda Ganar almas Es la pasión La Biblia dice En Hechos 1 8 Recibiréis poder Dijo Jesús No poder para Servisto Ni los dones Para hablar en lenguas Ni para los dones Recibiréis poder ¿Para qué? Para que me seáis Mis Testigos El poder de Dios No es para Para mostrar Saltar Y servir Para hablar Lenguas Correr Los dones No, 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 no Es para ganar almas Cuando usted Tiene esta pasión Por Jesús Como sostenemos Los misioneros Como nosotros Bendecimos Alrededor del mundo A tantos ministerios Es esta pasión Porque sabe Que algún día Dios te va a bendecir Eternamente Por todo Que tú haces Segundo Que a quien Él irá a recompensar A todos los cristianos Los líderes Pastores Ministros A todos los siervos Humildes Mateo 10 42 Cualquiera que diera Un vaso De agua A uno de esos Pequenitos Que es Mi discípulo Cierto Digo que no perderá Su recompensa Mantenga Tu humildad Por más alto Que Dios te lleve Mantenga Tu humildad Esos menicios Tan arrogantes Que vemos hoy Hermanos Es increíble Chiquititos Así hermano Parece un gusanito De ese tamaño Con guata espalda A la derecha Otra a la izquierda Una a la derecha ¿Quién va a querer Matar a un miserable De ese hermano? Lo que es el orgullo Y la prepotencia En Washington State El día 20 De agosto De 2016 El muchacho Me disparó A 10 Pie De distancia Un satanista Fue para matarme En el culto Es una larga historia Quizás te diga mañana Para dejarte picado Para que venga La ciudad de Bellingham Washington Entra en su página Y vea 20 de agosto De 2016 Yo pudiera haber tenido 20 guata espaldas Delante de mi Si Dios hubiera querido La bala Me hubiera dado Porque el disparó Para matar Segundo la pericia De la policía Para dar en la cabeza O en el pecho La bala pasó Centímetros De mi a la derecha Y cayó al lado De una guitarra Así como esta guitarra Está ahí al lado Es una larga historia Ponga esa palabra En su corazón My friend Mantenga su humildad Dama Nosotros y yo Hemos estado Con gente importante Gente de gobierno Y primer ministro Y yo he sido recibido Hermano Me han dado placas En senadores En congresos Y medallas Y que Y eso te hace Más importante Que alguien Cuando termine el culto Usted me da la mano En la camisita ¿Por qué? Porque tu nombre Está escrito Al lado del mío En el libro de la vida Somos hermanos Lavados en la sangre De Jesús Aquí no hay nadie Grande Grande es Jehová Y digno De suprema alabanza Él sí es grande Dele a Él la honra Y dele a Él la alabanza Él sí es grande Mantenga tu humildad Donde quiera que Dios Te lleve Donde quiera que Dios Haga de ti Mantenga tu humildad Yo he visto predicadores Predicar a un nivel Tan alto Un pastor me dijo El otro día Vino un predicador Aquí La iglesia no entendió Nada Porque habló En palabras tan altas Usted vino hermano Y habló tan sencillo Usted ha escrito Tantos libros Y habló sencillo Y todo el mundo Entendió Billy Graham decía Que cuando tú hablas Por arriba de la cabeza De la gente Tú tienes muy mala Putería Cuando tú disparas Por arriba de la cabeza De la gente En 1969 En la conferencia De Billy Graham En Berlín En 1966 En Berlín Un predicador De aquí Habló tan alto Pero tan alto En el Congreso Pero en un nivel Tan alto Que mucha gente No entendió Muchos participaron No entendieron Y cuando terminó Los africanos Se reunieron Al lado de él Y dijeron Tremenda palabra Doctor Una pena Que no entendimos Nada Tanto lo que usted Dijo Pero por lo menos Sabemos que usted Está de nuestro lado Viva una vida De humildad De sincillez Ponga esa palabra En su corazón Pablo en Gálatas Fue la primera carta Que le escribió Pablo empezó Y dijo Yo Pablo Apóstol Gálatas Siete años después Cuando le escribió Primero Corintios El capítulo 15 Él dijo Yo no soy Digno De ser llamado Apóstol Porque yo Perseguí A la iglesia De Dios Y a mí Se me apareció El Señor Como un abortivo Ocho años después Le escribió Efesios 3.8 Y él dice Yo Soy el menor De los hermanos Fíjese bien A medida que pasaban Los años Pablo iba madurando Cada vez más Y en primer Timoteo Antes de él morir Algunos años Él dijo Palabra fiel Es esta Que Jesús Viene a morir Por los pecadores Del cual yo soy Él Primero Él pasó De apóstol Menos de apóstol Menos de hermano De pecador Que diferencia Lo de hoy Que diferencia Lo de hoy Que bárbaro Yo Apóstol Que no hace La arrogancia La soberbia Oh hermano Que ignorancia Son unas evidencias Ven rápido Para ser apóstol Y fácil Primero Primero Corintios 9 Haber visto El Señor Jesucristo Nadie Que se dice Apóstol hoy Ha visto El Señor Jesucristo Entonces Son mentirosos Porque Pablo Dijo Ven acá Primero Corintios 9 Que él Vio El Señor Jesucristo Que él había visto El Señor Jesucristo Segundo Tenía señales Milagros Y Y Y Prodigios Como dice bien claro La palabra de Dios En 2 Corintios Señales a un apóstol Si no lo tiene No lo es Y tercero Apóstol no es pastor Pablo Nunca fue pastor Apóstol Fue un ador de iglesias Él iba de una iglesia a otra Corintios Tesalónica Gálatas Colosos Filipos Iba de lugar a lugar Lugar a lugar ¿Quién nos ungió Un sábado por la noche Para el domingo por la mañana Ellos presentaron a la iglesia Y decir Ya no soy un pastor Soy apóstol ¿Quién nos ungió? Dios que no fue ¿Quién nos ungió? 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 Todo el mundo quiere ser grande Quiere ser alabado Eso se llama arrogancia Prepotencia Pablo fue de apóstol Menos de apóstol Menos de hermano De pecador Ellos fueron lo contrario De pecador apóstol Ponga esa palabra en su corazón Él recompensará Todo lo que tú haces para Él Dándole a Él la gloria Dándole a Él la alabanza Dándole a Él Lo que es, lo que Él merece No recibiendo aplausos Ni reconocimiento Que alabanza Tercero Dios irá a recompensar Los mayordomos Los cristianos Los líderes fieles Mateo 25 dice Bien hecho Dijo el Señor Así de fiel en el poco En el mucho Te lo voy a poner Mayordomía Es usted cuidar de algo Que no es tuyo Usted cuida de algo Que no es tuyo Mayordomía Administración Usted es fiel en tus diez En tus ofrendas Usted administra Solo lo que Dios Ha puesto En tus manos El otro día Un pastor en India Me llama Y habló tan rápido Que yo no podía entender Brother Lirión Brother Lirión We have a great need Great need Great need I'm getting old Getting old And I go with my little bicycle Village to village to preach Jesus Christ ¿Entendiste? No Yo tampoco Y le dije Pastor habla despacio Pues quien le va a entender eso Ni Dios entiende Lo que usted ha dicho Soy pastor Soy misionero Estoy envejeciendo Voy con una bicicletica De aldea en la aldea A predicar el evangelio Pudiera su ministerio Regalarme un ven Para yo llevar A los ministros Los misioneros Y el pueblo A la iglesia Ok Voy a orar Voy a hablar Con la mesa directiva Y Le daremos una respuesta ¿Y para cuando usted Necesite pastor? For tomorrow please Para mañana por favor Oramos Dios puso Una secuestión Que hiciera Investigamos Decimos bien las cosas Lo mandamos Tres meses después Un otro pastor Nos llama Brother Lirión It's raining season here Para decirme Pero devuelve por favor Porque no he entendido Nada Es estación de lluvia Está lloviendo Arriba de la camisa De los niños El techo está para caer Necesitamos poner Un nuevo techo Dijo Ok ¿Cuánto cuesta el techo? Diez mil dólares Ten thousand Lo mismo que el ven Ok ¿Y para cuando usted Necesite? Tomorrow please Qué fácil ¿Verdad? ¿Cuántas iglesias Tengo yo que ir Para tener nosotros Diez mil dólares Con los libros Las ofrendas Y el sacrificio Que hacemos Pero damos Lo mandamos el dinero Regreso yo De un viaje Tamara me dijo Hay una sorpresa Para que tú veas Como Dios es fiel Tú que has tenido Tu corazón Siempre generoso Y tú que prediques Y tú que siembra Cosechas Una sorpresa en la casa Para que cuando tú llegues ¿Qué es? Cuando llegues Y fuiste al aeropuerto De los años Hasta la casa ¿Qué es? Ya digo mujer Ya diga No, no hay casa Ya dile hombre Cuando llego Había un cheque De 20 mil dólares En el ministerio Al ministerio Josué Y dio Las misiones Twenty thousand dólares Un hermano Duele de un restaurante ¿Usted cree que Dios Te va a deber algo a ti? ¿Usted cree que Dios Te va a decir Wow Tú dices Diez mil Ven Y tú vas a decir A Dios Diez mil Ven Y diez mil Poner un nuevo Techo Me debes Vinte mil Para los demás Ni lo menciono ¿Usted cree que Dios Te va a deber? Nunca Él es fiel Si usted es un mayordomo Fiel Él será fiel Con usted Porque la Biblia Dice bien claro Que lo honra Aquellos que le honra Usted honra a Dios Y le sirve Dios te bendice Para su honra Y para su gloria Y no va a te faltar Nada Nunca Dios te bendecirá Siempre Dios ha bendecido A Catherine En Catherine Su universidad de psicología Su maestría Se va a hacer Su doctorado Junior estudió economía Y después estudió abogacía Y Junior Va a trabajar Ahora lunes Va a empezar En el departamento De justicia En Washington D.C. Al lado de la Casa Blanca Va a trabajar Para el gobierno Como abogado Tiene dos años De abogado Va a ser tres Ella está en el top Y abogados de carrera Que han esperado La vida entera No han conseguido Entrar allí ¿Sabe cómo se llama eso? Favor de Dios Es el favor de Dios Es el favor de Dios Sobre usted Es el favor de Dios Nuestros hijos Como los tuyos Salen inteligentes Súper inteligentes Y dotados Porque es Dios Porque Dios sabe Que lo hemos servido Con el alma Y el corazón Y Él bendice Nuestra descendencia Y nuestros hijos Para su honra Y para su gloria Alabado sea su nombre Naciste para ser cabeza Y no cola Naciste para ser bendecido Y bendecir Y no pedir Naciste Para bendecir A los demás Y bendecir A las naciones Dere un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Oh apláudale De venas hermano No un aplauso Apláudale de venas Cuarto lugar Quien irá a recompensar Recompensar A los benevolentes A los generosos A los hermanos Ministros Cristianos Líderes Juan 4.36 Es el que ciega Recibe salario Para cosechar Usted puede llegar Delante de un terreno Y orar Y ayunar Y llamar a los mejores Predicadores No va a suceder No va a suceder nada Se tiene que labrar La tierra Abrirla Sembrar Regar Poner agua Y esperar El fruto Se llama la siembra Y la cosecha Una vez Tocó la puerta Un muchacho La señora Le abrió la puerta Y dijo El muchacho Yo estoy estudiando Aquí medicina En la universidad Aquí arriba Estoy lleno De puerta y puerta Aquí estamos Que inicial Están Por llamar Oficina Y ver si es verdad Estoy pidiendo Una colaboración De 5 o 10 dólares Para Yo Terminar Mis estudios Allí En la universidad Y le dio El nombre De la universidad Y el número Y la señora Le vio a él Con poquito De cara de hambre Que tenía poquito De cara de hambre Y el muchacho Le dijo Creo que tú Tienes hambre Bueno señora He estado Todo el día Tocando las puertas En realidad Pase Le llevó a la cocina Le dio un sanduiche Un vaso de leche Y le dio un dinero Y lo bendijo Era cristiano Y pasó el tiempo Fíjense Como son las cosas Y cuando pasó el tiempo ¡Pah! La mujer Tiene un accidente Y se queda Como 20 y tantos días En un hospital Porque fue una accidente Terrible Y cuando la iba A dar de alta Vienen los médicos Y los enfermeros Y le dan el bill Y el bill Era miles De miles De miles De miles De dólares Porque aquí Es el país Más caro del mundo La cuestión De la salud Millones 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 De dólares Ella dijo Yo no puedo Pagar eso Eso es imposible Ni que yo vendiera Mi casa Ni que yo trabajara Por muchas vidas Más que yo tuviera Yo no puedo Pagar eso Y ahí empezó A llorar Y empezó A llorar Y la enfermera Digo Señora El doctor Que le atendió Usted Dejó una nota Escrita Atrás Del bill ¿Qué era el bill? ¿Cómo se dice bill? Bill Factura Sí, gracias La factura Y atrás del bill Atrás de la factura Estaba escrito Señora No se preocupe Usted Usted no tiene Que pagar Nada Hace muchos Anos atrás Usted ya pagó Con un sanduíche Y un vaso De leche Yo soy el doctor Tal Que usted me recibió En su casa Usted está libre Eso es de Siempre Y usted Consechará Yo quiero ver Mi descendencia Yo quiero ver Mis nietos Oh sí Hermano Volver a llevarlos Al Toys R Us Oh my God Yo sé que sé Que he hablado Al Toys R Us Pero al Toys R Us Porque ahora Todo es electrónico Y todo es electrónico Y internet Los Toys R Us Cuando Catechun Entraba en el Toys R Us Era en Parael Los niños Entrarían en el cielo Todo agarraba Usted verá Su descendencia Usted verá Tus hijos Mi madre Vio hasta Sus bisnietos Quiero ver Mis nietos Sería demasiado Ver mis bisnietos Pero si Dios Me hace unos 40 45 años más Échame una mano Si él me da Salud Lo puedo ver Trabaja Es para el Señor Gástate Como William Carey Cuando llegó a India Dijo Yo quiero gastarme Para Jesús Yo quiero gastarme Para India Yo quiero dar mi mejor Para él Mi vida Y mi juventud Viva para él Viva con corazón Generoso Y él te recompensará Y él te bendecirá Y él te prosperará Entrega Entrega tus preocupaciones Y tu mañana A Dios Y viva hoy Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Te vendrá por la nadadura Quinto lugar Que en tu lugar Aquella edad Bendecir Y recompensar Todos los líderes Cristianos Ministros Pastores Cristianos Lógico Consagrados Mércoles 3 8 El que planta Y el que riega Es una sola cosa Y los dos Recibirán Recompensa O sea El que planta El que planta El que siembra Y el que recorre My friend Ponga esa palabra En su corazón Trabajar 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 ¿Cuántos de ustedes Miraron la película The Passion of Christ? ¿Cuántos miraron? A ver Levanten la mano La pasión de Cristo Si usted no se convirtió Con esa película Ya no hay más arreglo Para ti De ver Porque el que se ve Esa película Y no se convierte No se convierte nunca Como sufrió Mis hijos Dio todo por mí Que yo puedo dar Para Él Que yo podía dar Que Él dio en mí Un miserable pecador Para que Él muriera Por mí ¿Por qué? Diste tu vida Por mí Si yo no tengo Nada Para ofrecerte De ti Su amor fue tan grande Tan extraordinario Y su cruz Sus clavos Su corona De espinas Oh my friend Todo lo hizo Por amor Que yo le he hecho Nada Él dio Él dio todo en la cruz Ponga 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 esa palabra Ponga esa palabra Del libro Ponga esa palabra 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 Donde ya va a salir Un libro Como ahora El de Job Yo ya estoy terminando Otro Para entonces Mientras sale Este Viene el otro Después Viva una vida Con causa Libros Cambian vida El otro día Pastores Arreaza Fue un preso Salió de la cárcel En Texas Salió y puso Una moneda En un teléfono Público Que era Porque no tenía Celular Y dijo Amaro Yo no tengo Poco tiempo Porque es pura Monedita Solo para decirle Que nunca Deje de escribir Porque aquí En la casa Usted no tiene Idea Sus libros Han cambiado Vida Y de aquí Dios ha sacado Como dicen Isaías Tesoro De las tenieblas Aquí hay ministros Pastores Misioneros Que se están formando Con sus libros Nunca dejes De escribir Por más desanimado Que usted se sienta Cansado Siga escribiendo Entonces dijo Él Un muchacho Se portó mal aquí Lo pusieron En el calabozo En el solitario Con fan Y cuando él pasó Le dio un libro Suyo Allá abajo Quedó tres días Leyó todo el libro Salió convertido Libros Cambian vida No se escribe Libros Para ser conocido Ni rico Ni para ser El best seller En New York Times Se escribe libros Para cambiar Vidas Libros Llenos de la palabra De Dios Primero lea la Biblia Porque de aquí Hemos tenido Toda la inspiración Para escribir los libros La palabra De Dios Primero Lea la palabra De Dios Primero Mi último lugar Y sexto lugar Él irá recompensar A todos los cristianos Fieles Todos los líderes Pastores Ministros Fieles Fidelidad Hebreos 13 Dice Obedecer A vuestros pastores No dice No dice lo mejor Dice obedecer Usted tiene que obedecer Y estar bajo Su Cianza Porque los pastores Darán cuenta De vuestras almas Usted no sabe Cuanto ellos Oran Y ayunan Por usted Hay cristianos Desobedientes Que les obedecen A sus pastores Les obedece A sus líderes En fieles 6 8 Sabiendo Que cada uno Recibirá De parte del Señor Lo que ha hecho Póngase palabra En su corazón Sea Fiel Viva una vida Fiel Viva una vida Tremenda Para su honra Y para su gloria ¿Qué van a escribir En el ¿Cómo se dice? Epitafe 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 Gracias Debe ser portugués La piedra Que va en el cementerio ¿Qué van a escribir Sobre usted? ¿Qué sus hijos Piensen Que es usted? ¿Qué sus nietos Pensarán ¿Quién es usted? ¿Qué evidencias Hay Que prueban Que usted es cristiano Y que usted vivió? ¿Qué vida Fue cambiada A través de usted? Ya le dije A Catra Junior El primero De ustedes Dos que se casan Y el primer nietecito La primera nietecita Que viene Va a ganar Mi primera Biblia Que mi Biblia Dio a mi padre Que mi padre Me dio Porque su padre Le dio a él Que es mi abuelo Que va a ser El bisabuelo De usted Que es el bisabuelo De ustedes ¿Se acuerda señor ya? Que va a ser Tatarabuelo Del hijo de ustedes Que va a ser Mi nieto Es un enredo Pero si es Créan Así que póngase A trabajar Y el segundo nietecito La segunda nietecita Va a llevar Mi Biblia Que he viajado Alrededor del mundo Son los dos tesoros Más grandes Que yo tengo Mis dos Biblias Aparte de Claro Pero mis dos Biblias Solo va a quedar Lo que usted ha hecho Para Dios Termino con esto Un misionero De los grupos De muchos años atrás Llamaron los One Way Missionaries Misioneros solamente De ida Cuando ellos iban Al campo Misioneros ¿Saben lo que ellos hacían? Ponía todas sus pertenencias Adentro de una caja De un muerto De un coffin Representando Que ellos habían muerto Para el mundo Que iban a ir De misiones Pero que no iban Más a ir Se llamaban Los One Way Missionaries Los misioneros Solo de ida Así se llamaban Y uno de ellos Llegó a la isla Ebrides En el sur Del pacífico Quedó allí Casi 40 años Trabajó Entre los caníbales Las tribus Que comían gente Cuando él murió El jefe tribal Le escribió El epitafio Le escribió La lápida Y escribió así Cuando él llegó Referiendo a ser misionero No había luz Cuando él se fue Ya no había más Trabajó Referiendo al mundo espiritual Cuando él llegó No había luz Todo era ignorancia Y cuando él se fue Ya no había más Trabajó Las tribus Oh my friend Que tremendo Es llegar Adelante De Dios Al mundo Y él decir No más viaje No más aviones Yo espero Que Dios No me dé a mí La tarea De administrar Los planetas Y ahí está Tu avioncito Solo que de esa vez Es privado Tú y solo Lo tienes que esperar Y hacer cosas Imagínense Casi con Delta Tengo 6 millones de millas Me faltan Solo menos de 60 mil millas Para completar 6 mil ¿Sabe cuántas veces es? Es 380 veces La vuelta alrededor del mundo Imagínense ustedes La luna está 280 mil millas 315 mil kilómetros Yo he ido a la luna Y regresando hermano Un montón de veces He trabajado Para él Me he cansado Para él He vivido Para él A él la honra A él la gloria A él la alabanza Él merece Esto y mucho más Porque él murió Por mí Porque él cargó Aquella cruz pesada Por mí Porque él dio Su vida Por mí A él la honra Y la gloria Tal vez usted Está aquí hoy Y usted no es cristiano O fuiste cristiano Y te apartaste Y estás lejos del Señor Y tienes ese sentimiento Horrible Y tú Y tú E tú Y tú